Entre más y más que trato, más cuenta me doy que debo morir. Es cuando débil estoy, soy hecho fuerte. Morí con Él en el Calvario, mis pecados al acrustado. Nueva vida tengo, cuando en su poder me apoyo. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. El Espíritu vive en ti, es tu cuerpo muerto, el pecado está. Así que vive y respira su justicia. Mi respuesta está a los pies de Cristo, resucitada estoy con Él. Por fe hoy vivo yo, porque Él me liberó. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Crucificada estoy con Él, no vivo yo, más Él, Jesucristo, Él vive en mí. Hace dos mil años, Cristo fue crucificado en la cruz por nuestros pecados. Al tercer día, resucitó de los muertos. Cuando aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, recibes perdón por medio de su muerte. Y con su resurrección, poder para vencer sobre todas cosas. Y con su resurrección, poder para vencer sobre todo cosas. Creado usando Paltoon.